Datesco recibe premio internacional. La Confederación Mundial de Negocios World Cup ha entregado a Datesco el premio de BIS 2011 al emprendimiento e innovación empresarial. Reconocimiento que refrenda nuestro compromiso con aquellos que depositaron su confianza en Datesco en estos primeros 15 años. www.datesco.com Inhala belleza, exhala salud. Inhala salud, exhala belleza. Hay un lugar perfecto para encontrar la armonía que tu cuerpo necesita. Llega belleza y salud. Un espacio dedicado para ti. Visita Corferias el 25 al 28 de agosto y encuentra peluquería, cosmética, cosmiatría, medicina complementaria, salud, bienestar, cuidado personal y de la piel. Detalles que hacen la belleza. Compatrocina Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Organiza Corferias. El próximo 31 de agosto, la W y Aere Hotel Salitre, el primer Lifestyle Hotel en Bogotá, te invitan a una espectacular noche W con Margarita Rosa de Francisco. No te la puedes perder. Aere Hotel Salitre. Avenida Carrera 60, número 2299. Solo para oyentes W. Alianza Fiduciaria lleva 25 años administrando sus bienes y su dinero para que usted pueda ocuparse en lo que más disfruta. Viva más, preocúpese menos. Vigilado Superintendencia Financiera. Libérate del PIN, activando en Movistar tu noquea con WhatsApp y disfruta la libertad de chatear con todos tus amigos sin importar que celular tengan. Movistar presenta la W, Minuto 60 Movistar. Fuentes diplomáticas aseguran que Gaddafi se encuentra en su residencia y otras fuentes apuntan a que el dictador libio podría haber huido al extranjero. Mientras tanto, el primer ministro británico David Cameron anunció hoy que los bienes libios congelados serán liberados dentro de poco a fin de ayudar a los rebeldes a restablecer el orden. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, afirmó que los más de 100 asesinatos de estudiantes ocurridos en lo que va del año en el país están directa o indirectamente relacionados con las pandillas. La noticia. Ante las últimas noticias sobre la posible caída de Gaddafi en Europa, se producen nuevos llamamientos para que él se marche de Libia. La periodista Cristina López-Benedicto tiene un informe. Los presidentes de la Comisión y del Consejo de Europeos, Duro Barroso y Iván Rompuy, han instado a Gaddafi a aceptar la voluntad de los ciudadanos y abandonar inmediatamente el poder para evitar más sufrimiento y más derramamiento de sangre. Francia, a través de su ministro de Exteriores, ha propuesto que la semana que viene se celebre en París una reunión extraordinaria del grupo de contacto al más alto nivel. Y el primer ministro británico que ha cortado sus vacaciones ha presidido en Londres una reunión del Consejo de Seguridad Nacional y ha dicho que el régimen de Gaddafi está en total retirada. Sola City 25 en Madrid, el otro foco de la preocupación internacional es Siria. Naciones Unidas va a analizar en sesión extraordinaria la represión del régimen de Bashar al-Assad. En concreto se reúne este lunes el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en sesión extraordinaria para analizar la represión del presidente al-Assad. En las últimas horas dos personas han muerto y al menos nueve han resultado heridas por los milicianos afines al régimen de Assad en el oeste de Hama, en Mishyad, después de una manifestación de apoyo al dirigente sirio. A partir de hoy se reúne el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Naciones Unidas analiza la situación en Siria en una reunión que podría prolongarse hasta mañana martes. Minuto 60 con los rebeldes libios que han indicado a la cadena de televisión Al Arabiya que la OTAN bombardeará esta noche tras la oración que pone fin al ayuno por el Ramadán, la residencia líder libio donde creen que está escondido. Aún así su paradero sigue siendo un misterio. Una de la tarde, 27 minutos en Miami, minuto 60 Movistar con el clima, con el huracán Irene, que se convirtió hoy en el primero de la temporada de ciclones del Atlántico. Comienza a alejarse ya de la costa de Puerto Rico para avanzar hacia República Dominicana. En estos momentos se encuentran en alerta de huracán las Islas Vírgenes Estadounidenses y Británicas, las Bahamas, República Dominicana y Haití. En sus pronósticos a cinco días, el Centro Nacional de Huracanes ha indicado que Irene se mantendría con intensidad de huracán al desplazarse sobre las aguas del Caribe y podría tocar tierra en el norte del estado de la Florida el próximo sábado como huracán de categoría mayor. Minuto 60 con la empresa Epson que informó que piratas informáticos violaron los datos personales de 350 mil clientes registrados la semana pasada. En el más reciente de una serie de ciberataques que involucran a un gran número de víctimas en este país, un funcionario de la afiliada surcoreana de Seiko dijo que la compañía ha reportado el caso al regulador de las comunicaciones, pero que aún no han recibido ninguna respuesta. Indicó que la información personal, incluido números de teléfono, correos electrónicos, nombres y datos codificados de sus clientes han sido comprometidos. Minuto 60, Movistar a las 12 del mediodía, 28 minutos en Medellín y las lluvias empiezan a hacer noticia otra vez. Este fin de semana en Antioquia se registraron desbordamientos, derrumbes y otros problemas que dejaron 80 damnificados, tres desaparecidos y un muerto. El director del Departamento de Atención y Prevención de Desastres de Antioquia, John Freddy Rendón, entregó un balance parcial de la situación. Fundamentalmente por vendavales como se produjo en San Francisco, donde una escuela quedó completamente destechada, hablamos de unas 60 viviendas también que resultaron afectadas. También en el municipio de San Juan de Irabá hay afectaciones de nuevo con vendavales, en aproximadamente 80 o 100 viviendas que resultaron damnificadas. Lo mismo en el municipio del Bagre, por las distintas afectaciones causadas por los fuertes aguaceros. También en el municipio de Támesis se presenta un desbordamiento de una quebrada que causa bastantes destrozos en acueductos, en el sistema de alcantarillado, en la destrucción de un parque. Hay afectación aproximadamente para unas 15 familias y daños en cultivos y demás, daños que se han causado en todas las estructuras del municipio. El caso más grave está en el suroeste de Antioquia, en el municipio de Urrao, donde aún permanecen desaparecidas tres personas y por el momento no se ha podido realizar el sobrevuelo de la zona, que es de muy difícil acceso, según han informado las autoridades correspondientes. Minuto 60 Movistar a través de nuestras redes sociales y nuestros seguidores que continúan opinando si después del Mundial Sub-20, los estadios del país deberían tener seguridad por medio de vallas y si se deberían prestar para eventos culturales. JC Jiménez Ruiz comenta que sí deberían prestarse, pero deben incluirse penas severas para quienes ingresen y realicen actos violentos en los estadios. Davis BTA dice que los estadios deberían permanecer como están y no se deben prestar para eventos diferentes a los deportivos. Una de la tarde, 30 minutos, minuto 60 Movistar con el secretario general de la ONU Ban Ki-moon pidió hoy a las fuerzas leales al líder libio Muammar Gaddafi que abandonen inmediatamente las armas y que dejen paso a una transición sin contratiempos. Es crucial ahora que el conflicto termine sin más pérdidas de vidas humanas, dijo hoy ante la prensa, quien además aseguró que mientras el régimen de Gaddafi se desmorona ha llegado a la hora de que todos los libios se centren en la unidad nacional, la reconciliación y una transición sin exclusiones. Minuto 60 Movistar con la aclaración que hizo la EPS Humana Vivir frente a la deuda que tiene con la Red Nacional de Clínicas y Hospitales. Según la entidad promotora de salud, la deuda es de 16.547 millones de pesos y no de 50 millones como lo aseguran las autoridades del distrito. Amanda León, vocera de la entidad, asegura que la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital han liderado y acompañado desde abril el proceso de cancelación de la deuda. Nosotros tenemos una deuda nacional de 60.000 millones del régimen contributivo y 40.000 millones del régimen subsidiado. Nuestro fin principal es el usuario y la salud de nuestros usuarios. Entonces, las especulaciones y los señalamientos injustos generan un traumatismo con nuestra red prestadora y con nuestros proveedores. Concluyó que para octubre la deuda a la red nacional estará saldada y que por ahora seguirá solicitando el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación como testigo en el proceso. Libérate del PIN activando en Movistar tu Nokia con WhatsApp y disfruta la libertad de chatear con todos tus amigos sin importar que celular tengan. Movistar presentó en la W, Minuto 60 Movistar. Con WhatsApp tienes la libertad de chatear con todos tus amigos sin importar que celular tengan. Libérate del PIN activando en Movistar tu Nokia C3 con WhatsApp, chat, mail y redes sociales. 140 minutos a todo destino. Dos números Movistar para hablar gratis por solo 49.900 pesos. Pórtate bien. Pórtate a Movistar. Movistar. Compartida, la vida es más. Válido hasta agosto 31 de 2011. Aplica en condiciones y restricciones. Más información, Movistar.co. Todo colombiano debe dar tanto como pueda. Todo colombiano debe trabajar tanto como pueda. Todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda. Una invitación del Fondo Nacional del Ahorro para cumplir el sueño de todos los colombianos que buscan un futuro mejor. Para demostrarles lo difícil que es sacar adelante una microempresa en Colombia, quiero contarles que esta cuña la hice solo. Soy Javier Giraldo. Tengo una microempresa de audio. Los efectos. La musicalización, la dirección, el locutor, la mezcla, la producción. Todo lo que escuchan, lo hice yo. Si no me creen, compruébenlo. En luchadoresn300chevrolet.com Y conocerán al aliado de los microempresarios. La nueva van N300 Chevrolet. Preparada para la lucha diaria. Chevrolet, siempre contigo. Acompáñanos desde el jueves primero y hasta el sábado 3 de septiembre en la primera gran feria de Digo la W. Que se llevará a cabo en el parqueadero del Centro Comercial Odiado de Medellín. Ven y llévate equipos de última tecnología con hasta un 40% de descuento en los mejores planes de voz y navegación. El descuento aplica para referencias seleccionadas y en compras hechas solo durante la feria. Primero, 2 y 3 de septiembre. Mayor información, condiciones y restricciones en www.tigo.com.co Ir más lejos es tener las mejores ofertas irresistibles. Copa Airlines Colombia le da los mejores precios para viajar de Bogotá a Cali, Medellín, Bucaramanga o Cúcuta desde 131 mil 890 pesos. Y a Barranquilla, Cartagena o Santa Marta desde 137 mil 690 pesos. Con todos los impuestos y sobrecargos incluidos. Reserva y compre ya en copaair.com Llamando al 320 90 90 en Bogotá o en el resto del país en el 018 mil 112 600. Visite nuestras oficinas o su agencia de viajes preferida. Ver disponibilidad de fechas, itinerario, condiciones y restricciones en copaair.com. Haz clic y conéctate a lo que te hace feliz. Compra ya banda ancha 4 megas por solo 39 mil 900 pesos. Llama ya 018 mil 41 0141. Aplican condiciones y restricciones. Datexco recibe premio internacional. La Confederación Mundial de Negocios World Cup ha entregado a Datexco el premio de BIS 2011 al emprendimiento e innovación empresarial. Reconocimiento que refrenda nuestro compromiso con aquellos que depositaron su confianza en Datexco en estos primeros 15 años. Decisiones seguras. www.datexco.com Pronto llegará la primera gran feria Tigola W en Medellín. Del primero al tres de septiembre en el Centro Comercial Oviedo. Disfruta de la feria Tigola W con lo mejor en comunicación y todos los equipos de última tecnología que tenemos para ti. Nokia, Blackberry, Motorola, Samsung y LG con los mejores planes de navegación y voz. Solo durante la feria Tigola W llévate equipos con hasta un 40% de descuento. Aplican condiciones y restricciones con el apoyo de Café Lolita. Compra banda ancha 1 mega desde 29 mil 900 pesos mensuales o 4 megas desde 39 mil 900 pesos mensuales. Llama ya 018000 410141 UNE. Mejor juntos. Aplican condiciones y restricciones. Llegó tu momento de tener vivienda propia. Si eres afiliado al Fondo Nacional del Ahorro o quieres afiliarte, te esperamos en Armenia. En una espectacular carpa ubicada en la Plaza de Bolívar. Del 24 al 27 de agosto. Entrada gratuita desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nuevos sabores y McDonald's. Aquí comienza Lo Más W. Lo Más W. Un espacio para escuchar las voces más importantes. Las noticias del momento. Escoger lo mejor del menú. Planear un viaje. Aprender de música. Y sobre todo, disfrutar de la mejor compañía del sistema W Radio Colombia. Lo Más W. Lo Más W. De lunes a viernes, después del mediodía, hasta las 2 de la tarde. Solo por la W.